Y el Corriere de los Port concretamente asegura que la Juventus prepara un plan de contención frente a la crisis económica derivada de la pandemia y la venta de CR7 forma parte de ese plan. El citado medio especifica que la entidad bianconera está dispuesta a vender a Cristiano por 60 millones de euros, 40 menos de lo que costó, aunque lo consideran amortizado tras estos dos años. Lo que pretende sobre todo la vecchia señora es ahorrarse los 31 millones de sueldo que cobra el portugués, es por eso que de acuerdo al mismo medio ya habría iniciado los contactos con el entorno del luso. Y el Real Madrid podría ser su destino, especula el diario italiano, y no será porque no lo echen de menos, desde que se fue el conjunto merengue vive un drama con el gol y el luso podría ser parte de la solución.